Música Señoras y señores para todos los seguidores de las redes sociales Estamos acá en Rancho Luna, uno de los restaurantes ubicados en la 22 avenida y Flair Yo necesito que ustedes sigan a través de nuestras redes sociales y vean como pusieron nuestro restaurante Porque a partir de la semana que viene, jueves, viernes, sábado y domingo Vamos a tener nuestra hora de Happy Hour A partir de las 6 de la tarde hasta entradita a la medianoche Vamos a tener las grandes ofertas en cerveza y el buen vino Pero también a mi lado se encuentran nuestros excelentes modelos y bartender Y una de nuestras clientes que les va a decir a donde tienen que ir A Rancho Luna ¿Cómo se dice? Rancho Luna ¿Le repetimos de nuevo? Rancho Luna Ya lo dijeron ellas, vengan a Rancho Luna porque es el lugar, la mejor opción en nuestra ciudad de Miami Yo soy Picolino Chong y este es mi mensaje Regresamos el porte y estamos acá en Rancho Luna nuevamente ubicados en la 22 avenida y Flair Y quiero recordarle a las personas que deben de llamar al teléfono 305-642-9123 para reservaciones Viernes y sábado vamos a tener artistas de primer elenco Que están dando su mejor concierto acá en nuestro gran restaurante Rancho Luna A mi lado se encuentra una de las grandes clientes que viene prácticamente casi todos los días A disfrutar de los platos que tenemos acá Y bueno, tu nombre Viviana Viviana, ¿qué plato tú le debes recomendar a los clientes que de una forma u otra no siguen a través de las redes sociales? Bueno, les podría recomendar el cordero contado Que tienen un buen punto de sazón Y bueno, también me gustaría también los viernes, sábado, domingo y jueves vamos a tener rápido agua Así que te invito para que disfrutes de excelente DJ y muy buena música Y la compañía de una de las grandes cuaternas y meseras que tenemos acá Así que bueno, vamos a hacer un brindis, ¿qué te parece? Vamos a hacer un brindis, te invito a que le digan a todos a dónde deben de venir Este próximo jueves, viernes, sábado y domingo A Rancho Luna Ya lo dijeron ellas y yo lo sigo afirmando Venga a Rancho Luna al mejor rap y agua que se va a hacer a partir de la próxima semana Acá en este hermoso y gran lugar Rancho Luna, una vez más A Rancho Luna, una vez más Roca, un plato, una vez más Loca, un plato, un plato Rocko, un plato, un plato, un plato Mojo, axes, careful, si tiene el plato A Gallo, una vez más Saiga, un plato, un plato, un plato ¡Suscríbete al canal!